En el aeropuerto, última llamada Vuelo 325, amor no te vayas Puerta 18, sigo tus pisadas Corro a detenerte, amor no te vayas Porque sin ti, no hay luna sin ti No hay vida sin ti, no hay nada Y el mundo lo mira y el tiempo se para Sin ti, no hay risa sin ti No hay fuerza sin ti No hay días, ni hoy ni mañana No hay nada de nada No me dará tiempo, busco tu mirada En un mar de gente, amor no te vayas Ruidos de motores, inundando el aire No me dejes sola, amor no te vayas Porque sin ti, no hay luna sin ti No hay vida sin ti, no hay nada Y el mundo lo mira y el tiempo se para Sin ti, no hay risa sin ti No hay fuerza sin ti No hay días, ni hoy ni mañana No hay nada de nada Tómame en los brazos Tómame en los brazos Llévame contigo Bésame en la boca, amor Vámonos a casa Porque sin ti, no hay luna sin ti No hay vida sin ti No hay nada y el mundo lo mira Y el tiempo se para Sin ti, no hay luna sin ti No hay vida sin ti No hay nada y el mundo lo mira Y el tiempo se para Y el tiempo se para